Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi morilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah sí, gracias ¡Ibeth Hernández! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Otra semanita más, gracias por acompañarme Soy Iveth Hernández, estas son las locuras de Vivorilda Y espero que aquí sigan, no solamente en este podcast Sino el resto de la semana ¿Cómo les fue de fin? ¿Bien? ¿Tristes? ¿Cómo están? Ahí díganme en el chat cómo se encuentran Para saber por dónde va el asunto Y yo les cuento, mientras tanto Voy a empezar con una noticia que a mí me dio ternura Y es el regreso de Carlos Rivera a los escenarios Él se presentó este fin de semana en el Palenque de Zacatecas Y obviamente era la primera presentación que hacía después de la partida de su papi Que fue apenas hace un poco más de una semana Obviamente está súper reciente Y él publicó en su cuenta de Instagram Un video donde su papá está dándole la bendición Y puso lo siguiente Hoy es mi primer concierto público desde que mi papá se fue Hacía todo lo posible por no perderse ninguno Y la última llamada que tuve con él Fue que quería venir a mi Palenque en Zacatecas Hoy estoy aquí, pero sin él físicamente Pero cada vez que yo cante Donde sea que vaya, será para él Desde el primer día que me escuchó cantar Creyó en mí Y desde ahí hasta mi último concierto En México Estuvo conmigo Este recuerdo es antes de mi presentación en Viña del Mar Refiriéndose al video que subió Donde siempre soñó con verme Y ahí estuvo para verme Ganar las gaviotas de plata y de oro Y hoy todos mis logros van para él y por él Hasta el cielo papito Desde A ver que aquí ya lo moví Hasta el cielo papito Y desde allá Mándame tu bendición Que hoy me está costando mucho Poderlo hacer sin ti Ups Qué fuerte, qué duro Te extrañaré mucho Y sí, y sí Cualquiera de nosotros Que tuvimos un gran papá Lo extrañaremos toda la vida, ¿no? Y salir a cantar cuando todavía estás en el duelo Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay Dentro de lo que cabe es mejor cantar Que ser, por ejemplo, un tipo que se dedica a divertir, ¿no? Hacer reír a la gente cuando tú estás como Garrick con la pena por dentro Está muy, muy, muy cañón Cantar de alguna manera Es muy difícil Pero De alguna manera Vas a sacar así como la catarsis Porque hay canciones tristes Hay canciones de dolor Y creo que eso Le va a ayudar poco a poco A Carlos Rivera A superar el fallecimiento de su papi Que, por cierto, en ese video Yo no sabía que el papá de Carlos Rivera Tenía Parkinson Me enteré hasta el día que murió Que dijo que la única batalla Se le había ganado el Parkinson Y justo en este video Cuando lo está abrazando Su papi sí tiene un movimiento En la mano derecha Entonces ya el señor Muy joven, ¿no? Para Parkinson, creo yo Bueno Para las enfermedades no hay edades Por lo que veo y en general No hay edades Ojalá Ojalá De todo corazón Le deseo a Carlos Rivera Que salga adelante Lo más pronto posible No que Se recupera el 100% Porque cuando tú pierdes a alguien Nunca te recuperas el 100% Pero por lo menos Que el recuerdo No sea tan Tan, tan doloroso Ya ves que dicen Que el tiempo cura todo Bueno, las pérdidas No las cura Pero sí ayuda muchísimo El tiempo Y el tiempo también Es un enemigo Cuando uno no se atiende Si tienes algún síntoma Y no le haces caso Se puede convertir en algo peor ¿Cuántos de nosotros Hemos dejado pasar Algún malestar en el cuerpo Ya sea en el estómago En las anginas En la rodilla En lo que sea Y después cuando vamos al doctor Nos dicen Si hubieras venido Hace no sé cuánto Una semana Un mes Dos años No estaremos hablando de esto Ahora te tenemos que operar Supongo que algo así Le dijeron a Maluma A quien se le zafó un tornillo Literal Se le zafó un tornillo Él fue operado a la rodilla Este fin de semana Y dice que hace dos años Le pusieron un tornillo Biodegradable ¿Ok? Y que la cabecita del tornillo Se desprendió Y esa cabecita Empezó como a dar vueltas Por toda su rodilla Al extremo Que le dolía muchísimo Y ya no podía prácticamente Ni caminar Ni caminar Y también Porque le gusta mucho Entrarle al ejercicio A las pesas Tiene mucho trabajo Dijo A ver Ahora sí Ya voy a hacer caso Me voy a poner en paz Porque me quiero recuperar pronto Ojalá que así sea En Maluma Ojalá que hagas caso A estos sabios consejos Quédate en casa Aunque esté desafinado Quédate en casa Y cuídate mucho Y cuídate mucho Porque las operaciones Bien cuidadas Y con una terapia adecuada Te dan prácticamente Garantía de éxito Pero si no te cuidas No reposas Y no vas a la terapia Luego Queda para toda la vida Las molestias Quedan para toda la vida Y en el mundo de la especulación Ahora nos vamos con Shakira Quien según algunos comentaristas En España Va perdiendo la batalla Contra Piqué Cosa que a mí me parece extrañísima Porque el que montó el cuerno Fue Gerard Piqué No fue ella Hasta el momento Se sabe que es él El que tiene a la novia Y aunque especularon No hay ninguna prueba De que Shakira Le hubiera puesto el cuerno antes O que esté con un amante O con un novio actualmente ¿Por qué dicen Algunos medios de comunicación O algunos comentaristas O columnistas En España Que va perdiendo la batalla? Porque tiene dos cosas A favor Gerard Piqué Uno Los niños son españoles Su nacionalidad es española Por ende Puede pelear Que se quede en España Porque ahí crecieron Ahí se han desarrollado Ahí tienen sus amigos Ahí tienen sus compañeros De escuela Y a sus papás O a sus abuelos Y por el otro lado Porque ya empezó El ciclo escolar También en España Hasta donde tengo entendido Entre que son españoles Y que ya empezó El ciclo escolar Algunos consideran Que Gerard Piqué Se la va a hacer Cansada a Shakira Precisamente con esos dos argumentos ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Significa que podría esgrimir Que irse a Estados Unidos Sería un impacto muy doloroso Para los niños Primero por el idioma Porque no sé Si los niños hablen inglés Supongo que a lo mejor Estudian en la escuela Pero probablemente No lo dominan No sé Y dos Porque ahí tienen A todos sus amigos Desde la infancia Y los van a cambiar No de ciudad Si de por sí Cambiar de ciudad Es bastante fuerte Y los que han cambiado De ciudad Me lo pueden decir Porque empiezas de cero En la ciudad A la que llegas Por otro lado Cambiar de país Y de idioma Es doblemente traumático Para unos niños Tan chiquitos Así que esos son Los argumentos Que esgrimen Algunos medios De comunicación Para sostener Que hasta el momento La lleva ganada Gerard Piqué ¿Tú qué opinas de eso? Me gustaría saber Tu opinión Ahí en el chat ¿Te atreves? ¿Me lo dices? ¿Qué opinas? No desde el rollo Feminista No desde el punto De vista De que a Shakira Le pusieron el cuerno Desde el punto De vista De los niños Nada más de los niños ¿Qué es lo mejor Para los niños? Que se los lleven A Estados Unidos Lo más factible Es que sea Miami Con su mamá O que se queden En España Y que de alguna manera Obliguen a Shakira A quedarse en España Si quiere estarlos viendo Y ahora me voy Con una noticia Que me da Una mezcla de sentimientos Por un lado Me da mucha ternura Y por el otro Me da mucha alegría ¿Y de qué hablo? De Brendan Fraser Este hombre Al que vimos En George de la Selva En Viaje al Centro de la Tierra Y en muchas películas Más que fueron exitosísimas Como La Momia Él Lo último Así muy taquillero Fue Viaje al Centro de la Tierra Pero para muchos Brendan Fraser Cometió un grandísimo error Cuando le ofrecieron Viaje al Centro de la Tierra Que a mí me gustó muchísimo La 1 Y siempre lo he dicho Y siempre lo he dicho Que los efectos especiales De 3D En la 1 Son de los mejores efectos especiales Que yo he visto en mi vida En 3D En películas Buenísimos esos efectos Cuando le ofrecieron La parte 2 De Viaje al Centro de la Tierra Él dijo que no Porque cambiaron de director Su solidaridad Y su lealtad Hizo que de alguna manera En Hollywood Lo mandaran un poco A la banca Y después ya sobrevinieron Sobrevinieron Los problemas físicos Tenía destrozada La columna vertebral Porque él no aceptaba dobles Y entonces En todas sus escenas Que eran muy muy físicas Pues Obviamente se golpeaba Y se golpeaba Y se golpeaba Hasta que fue al doctor Le dijeron ¿Sabes qué? Tienes destrozada la columna Y lo sometieron A varias operaciones Exactamente a cuantas No sé Doy este preámbulo Porque Como les había comentado Él fue al Festival De Venecia Al Festival de Cine de Venecia Y presentó La película The Whale Esta película En la que le pidieron Que se caracterizara Él mide como 1,91 Y yo creo que andaba Como en 100 kilos A lo mejor un poquito más Porque estaba gordito Pero poquito Para su estatura No era tanto el sobrepeso Le dijeron ¿Sabes qué? Necesitamos que peces 200 Creo que 290 kilos 280 kilos Y obviamente Entre que él estaba Muy robusto Y lo caracterizaron Hizo un papel Que él Siempre pensó Que podía ser Su retorno A las grandes ligas Pero ahora sí Como actor Porque una de las cosas Que le dolía mucho O le dolían Es que si bien Estaba agradecido Del éxito que tenía Con la mayoría De sus películas Por otro lado Sentía que los críticos Y en sí Todo el mundo De Hollywood Lo veía como Pues un trozo De carne Un chavo guapo Simpático Que hacía las películas De acción Bastante bien Pero no lo tomaban En serio como actor Y siente que esta película De Güell Es su oportunidad Para que lo tomen En serio La buena noticia Es que tras nueve años Fuera de Hollywood Él regresó A este festival De Venecia Y cuando terminaron De exhibir La película De Güell Toda la sala Se puso en pie Y lo ovacionó Él tímidamente Entre algunos compañeros Agradecía así Muy tímidamente Hasta que Creo que fue el director El que le hizo No, no, basta para acá No, basta como en medio Para que le agradezcas a todos Y se le arrasaron los ojos Se le arrasaron Algunos sin que llorara Que lloró Yo lo veo Como que está a punto de llorar Y que realmente Los ojos los tiene Llenos de lágrimas Pero honestamente No vi que cayera la lágrima Eso es lo de menos Estaba sumamente conmovido Tan conmovido Que daba la sensación Que quería ya irse de ahí Porque se moría de pena De hecho Hizo un movimiento Que me recordó Al del Chavo del Ocho ¿Se acuerdan del movimiento Que hacía el Chavo del Ocho Con el pie así como Que hacía el pie Para adelante y para atrás Ese movimiento Lo hizo con el pie Brendan Fraser Como de Ahora que hago Un momento sumamente conmovedor Por lo que él en particular Ha pasado en su carrera Que pasó De valga la redundancia Pasó de ser Una súper mega estrella A ser un tipo Del que nadie Se acordaba Y cuando se acordaban Porque tuvo retorno A nivel series Por ejemplo en Netflix La gente lo que hablaba Era No hay nada más Le está cayendo el cabello Está muy gordo Uy Nada que ver En lugar de decir Te extrañamos Ojalá regreses Qué buen actor eres Simplemente Criticaban su físico Por eso me dio Muchísimo gusto Verlo triunfar En Venecia Y ojalá Ojalá Gane Mucha ternura Sí A mí sí me dio Mucha ternura Tú viste esa escena La subí a Facebook A mi Facebook Viborilda Y Vete Hernández Y también la subí A mi Twitter Arroba Viborilda Sigue Ay De esta noticia Que me da Mucho gusto Compartir Me voy A hablar De un personaje Que a mí en particular No me cae bien Digo tampoco Me cae mal Pero me parece Que es una mujer ¿Cómo decirlo? Demasiado Es que no quiero decir Nada más vulgar Porque es vulgar Es muy vulgar Pero Se mete con todo mundo Ataca a todo mundo Se cree cool Se siente hermosísima En fin Es una persona Que no me cae No me cae Cuando la conocí La entrevista Me cayó bien Pero fue hace muchísimos años Y creo que Conforme pasó el tiempo Y entre más se juntaba Con Alfredo Adame Más se echó a perder Bueno Pues Niurka Se enojó Con los productores Y concretamente Con uno de los protagonistas De Chisme No Like Este programa Que está En YouTube Porque comentaron Cuánto cobraba ella O cuánto quería cobrar En un evento Al que la invitaron Era un evento Para un show privado Le dijeron que Dijo Bueno yo doy un show De dos horas Y yo cobro Diez mil dólares Quiero dos boletos De primera clase En fin Dio todas las especificaciones Seriani De Chisme No Like Dijo todas las especificaciones Porque obviamente Alguien le chismeó Y esta mujer Montó en cólera En cólera Dice que Se enojó tanto Que le habló A la empresaria O a la señora Que le había hablado Para contratarla Que finalmente No la contrataron Porque se les hizo muy caro Le habló Y la puso No, 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 no Que la pobre mujer Casi, casi De plano Le daban ganas O de huir O de decirle Así de Detente Animal Feroz A mi no me grites A ver Como te consta Que yo fui la que le dio La información A los de Chisme No Like A ti no te consta Tu crees Porque yo Coticé contigo el show Pero pues Seguramente También ha cotizado Con algunas personas más Eso es muy fácil De enterarse Tu quieres Saber cuanto gana Un artista Bueno pues Hablas Y dices Quiero contratarlo Para la feria De no sé dónde O para los 15 años De no sé quién Y te dan la información Los que actúan En eventos privados Hay artistas que evitan Actuar en eventos privados Para no meterse en broncas O para que luego No salgan con que Ah La fiesta a la que fuiste Es la del narco No sé quién O la del asesino No sé cuántos Entonces No todos aceptan Ni las fiestas privadas Pero en fin Esta mujer Le habló A la persona Que se había comunicado Con ella Para tratar de contratarla Y Nurka Dice que Dice la señora Que se portó No, 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 no Que la Le dijo de todo ¿No? Grosería es que no voy a decir Aquí al aire Pero al final La amenazó Diciéndole Que le iba a hacer Mil cosas Te voy a hacer Mil, mil cosas Para que ya no estés hablando Y total Que sí se puso Jeviladoña Esto es una porquería Oh, por Dios Tengo miedo Así que así Así que así Así que así La señora Se quedó así Impávida ¿Qué es? ¿Qué trae esta mujer? Primero sí Oye, ¿qué traes? ¿Por qué me dices? Pero seguramente ya cuando te dicen No te la vas a acabar No sabes con qué te metiste Me las vas a pagar Yo creo que cualquiera Cualquiera Se asustaría Cuando sabes que es una persona Que no tiene límites Que ella se va Pero así Voy derecho Y no me quito Si me pegan Me desquito Así es mi hurca A veces siento que es más Pajaronalgón Y más bla, 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 bla Que realidad Y no lo quiero investigar No quiero que venga A darme acá una cachetada O que me tumbe De los trancasos Por andar comprobándolo Pero esa sensación me da Y como le encantan los problemas También se casó con otro problema Fue un programa Que no sé si tú lo has visto Siéntese quien pueda Y en una parte De la dinámica De ese programa Le dicen que tiene que Como sacar de un barco A unas Creo que a cuatro personas Para que no se hunda el barco Un rollo así, ¿no? Yo no he visto el programa El punto es que Escogía los nombres De las personas Y escogió A Alicia Machado Que eso lo puedo entender Que digan No, pues Quito aquí Quito Aviento Al mar A No sé A Alicia Machado ¿Por qué? Pues porque no es de mis mejores amigas Y no tengo buena vibra con ella Y hasta ahí, ¿no? Pero no Dijo, no La aviento porque es una Venenosa Demasiado fría del alma Trató muy mal A la raza A la audiencia Y además Es una hipócrita Y una convenenciera Y es una y tal Por cual ¡Qué mujer tan vulgada! Yo junto a Nurka Créanme que soy Una dama de la caridad Junto a Nurka Cualquiera Es una dama de la caridad Hasta tú Que me estás escuchando Eres una dama de la caridad Y si no lo crees Bueno, ahí Dime No, Viborilda Eres peor tú Que ella ahí en el chat Dime Eres peor que ella Ni te estés adornando Vergüenza te debería de dar ¿No? Lo acepto No hay problema No hay problema De veras Lo acepto Como tuvo que aceptar Hasta el momento ¿Te acuerdas aquel chavo Que hizo una demanda Porque metieron su fotografía En la portada Del disco Nevermind de Nirvana Que es un bebé Que está en una alberca Desnudo Boca abajo Y hay un Creo que es un billete No me acuerdo si es de un dólar O de diez dólares No me acuerdo la denominación Pero hay un billete de dólar Que está como tipo anzuelo Y el bebé está como nadando Volteando hacia el billete ¿No? Bueno Hace años Este chavo Que ni voy a decir su nombre Aquí lo tengo Pero no lo voy a decir Porque ya tampoco hay que hacerle Tanta publicidad A un tipo que está Exagerando creo yo Él demandó Porque dijo Que le había generado Daño psicológico De por vida El que usaran Una fotografía Que prácticamente Él así dijo Era una Él interpuso una demanda Por pornografía infantil Por la portada del disco Que les dije Nevermind de Nirvana Por pornografía Infantil En un periodo Que además Ni hablábamos de estos temas Estaba agarrando señal Carna Yo creo que estaba Agarrando señal Cuando decidió Interponer esta demanda Porque Ni al case O sea Ni al caso Con lo de la demanda Por pornografía Uno La fotografía La dieron sus papás O sea Que se pelea con sus papás Y que demanda a sus papás Dos Les pagaron Tres Sucedió hace No sé Treinta años Como que Ni al caso La demanda Él decía Que Habían hecho Una exploración Exploración Explotación Comercial De imágenes De pornografía Infantil Y que no había Podido superar Todo eso A pesar De que le comprobaron Según tengo entendido Los de la defensa Le comprobaron Que había hecho Uso De la fama O sea Él alardeaba De haber sido La portada El bebé Que estaba en la portada Porque Si no hubiera dicho nada Cualquiera de nosotros Quizás Al ver la fotografía De este bebé Creo que tenía Tres, cuatro meses Desnudo Flotando En una alberca Boca abajo Pues a lo mejor Hubíamos pensado Que se trataba No sé De Adame ¿No? Podría ser De Alfredo Adame No sé Ese es el primer nombre Que se me ocurrió Bueno Ese se me ocurrió ¿Qué quieren que haga? Y ya Nadie hubiera dicho nada Pero él Se pasó Treinta años A lo mejor No treinta Pero por lo menos Unos quince Pues presumiendo Que él era el bebé De la portada Y después Como que alguien Le llenó la cabeza De piedritas Le dijo Oye No seas tonto Demándalos Demándalos Por pornografía infantil ¿No? ¿Y qué hizo este cuate? Pues demandó En estos tiempos Era lo esperado Elemental Querido Watson Claro Porque ahora ya Te demandan Hasta porque Piensas Decir algo Aunque no lo digas Lo pensó Lo pensó Yo le adivino El pensamiento Y lo pensó Así que lo voy a demandar O lo voy a demandar Así se las gastan Así se las gastan Y la neta del planeta Si tú me estás escuchando Si tú me estás escuchando Y eres de los que piensan Hacer demandas De este tipo No sé Utilizando un momento En un nivel De oportunismo Neta Neta No hagan de este mundo Algo peor Ay No mamesho De verdad No mamesho Con ese tipo de demandas Dejen las demandas Para Para algo importante Para gente A la que sí Han lastimado Para muchachas A las que han violado O muchachos Para señoras A las que han golpeado Pero no Para estas babosadas Por favor A mí me parece una babosada Yo sé Que más de alguna De la vela chorreada Va a opinar lo contrario Pero en todo caso Insisto La demanda Debería de ser Contra los papás Porque Los productores De Nirvana No fueron A robar fotografías A la casa De alguien Buscaron Y encontraron Esa opción Y obviamente Le den la verdad Una lana A los papás Y otro Otro Al que traigo Atravesados A Chris Rock Me caía muy bien Este cuate Aplaudí La forma En la que reaccionó En la entrega Del Oscar Cuando Will Smith Le dio la cachetada Dije Mira Que estoico No se la regresó No se enojó Nada más se quedó Así como ¿Qué pasó? Esto ocurrió O estoy soñando Pero mira En el fondo Lo único que estaba Guardando Era rencor Para ir explotando Poco a poco De mal gusto Que hasta ahora Se la pasé hablando De Will Smith La semana pasada Dijo que había rechazado Conducir nuevamente La entrega del Oscar Ya les comenté Porque era como Regresar a la escena Del crimen O sea Una verdadera payasada Y este jueves Bueno el jueves De la semana pasada Estando En un show Dijo Ese imbécil O sea Will Smith Me golpeó Por una broma Estúpida Fue uno de los chistes Más amables Que hice Will interpretó Una persona perfecta Por 30 años Y de golpe Se arrancó la máscara Y nos mostró Que es igual De desagradable Que el resto De nosotros Fue una cachetada Fue una cachetada Una cachetada Hasta parece Que te ocurrió Lo mismo Que este cuate Me amarraron Como puerco Y no te amarraron Como puerco Nada más Tiene una cachetada Fue un acto impulsivo No fue un acto pensado Estuvo fatal Sí estuvo fatal Pero es como Si yo me dedico Ahorita A estar A cada rato Diciendo Que voy a demandar A la familia De Leonor Hildo Ochoa Porque alguna vez Me cacheteó Y eso me causó Estrés postraumático Y 25 años después Todavía no lo he podido Superar Es una estupidez Son cosas Impulsivas Hay gente que reacciona Que no está bien Insisto Pero no puedes Ocho meses después Estar chillando Por una cachetada Que te dieron Eso creo que habla Muy mal De Chris Rock Que solamente Se está haciendo Publicidad A costillas De Will Smith Como dice Aquel pensamiento Que me encanta Aquella fábula Metáfora No sé como la quieran Denominar De los dos Si se la saben O no se la saben Se las cuento O no se las cuento Se las cuento O no se las cuento Bueno está bien A petición mía Se las voy a contar Es muy viejo Pero nunca está de más Érase una vez No puedo poner música Porque ya saben Como es Youtube Érase una vez Dos monjes zen Que caminaban Por el bosque De regreso a su monasterio En su camino Debían de cruzar un río En el que se encontraron Llorando a una mujer Muy joven y hermosa Que también quería cruzar Pero tenía miedo ¿Qué sucede? Le preguntó el monje Más anciano Señor Mi madre se muere Está sola en su casa Al otro lado del río Y no puedo cruzar Lo he intentado Pero no Me da muchísimo miedo Los dos monjes Los monjes se miraron Habían hecho el voto De no tocar A una mujer Entonces Sin decir palabra El maestro El más grande Hizo un gesto Invitando a la mujer A que subiera sus hombros Y la llevó Atravesando el río Y la dejó amablemente En el otro lado El monje más joven No podía dar crédito A lo que acababa de ver Su respetado maestro Había roto su voto De no tocar a una mujer Tras cruzar él también Los dos monjes Continuaron su camino Durante varias horas Caminaron Sin decir palabra El monje más joven Sin parar de pensar En lo que había sucedido Y le daba vueltas Y vueltas Al asunto De por qué Su maestro Había tocado a una mujer Rompiendo su voto Llegada la hora De parar para comer El joven monje No pudo contenerse más Y le dijo A su maestro Maestro Como monjes No nos está permitido Tocar a las mujeres ¿Cómo ha sido capaz Usted de llevar A esa mujer Sobre sus hombros? Es algo que no puedo entender El maestro Le miró y contestó Dejé a aquella mujer Nada más Llegar a la otra orilla Hace dos horas Más o menos ¿Por qué todavía La llevas tú Sobre tus hombros? Y así Aunque digas tú A ver Ivette Que tiene que ver Una cosa con otra Sí tiene que ver ¿Por qué? Porque así como el monje El maestro Cruzó a la mujer Dos horas antes Siguió con su camino Ayudó a un ser humano Desesperado Que quería ver a su madre Que estaba muriendo Y siguió con su camino Sin complejo De culpabilidad Sin nada O sea Como ser humano Hizo lo que tenía que hacer ¿No? El otro Ya estaba juzgando al monje Ya lo estaba criticando Pero él no ayudó A un ser humano Que necesitaba ser cruzado Para ir a ver a su madre Que estaba a punto de morir Por lógica El que hizo lo adecuado Fue el monje grande Aquí ¿A qué me refiero Con lo de Chris Rock? Porque para que más o menos Entiendan mi rollo De por qué me acordé De esta anécdota Bueno que Chris Rock Vivió una cachetada Hace que Ocho meses Y todavía La sigue recordando Y la trae Cada que puede Para hacerse la víctima Mientras que Will Smith Pidió perdón Se lo pidió a él Se lo pidió al público Se lo pidió a la academia Se retiró un rato Para tratar De alguna manera De ir a terapia Mejorar Este manejo De ira O de su ira En particular Y regresó Como un hombre Que sigue Sigue estando apenado Pero que continuó Con su vida Y pareciera que Chris Rock No quiere Continuar con su vida A eso me refería Básicamente Y hablemos ahora De Isa González Que Calladita Calladita Sigue En ascenso Acaba de filmar No sé si ya la terminó Pero estaba Hace todavía unas semanas Filmando una película Al lado De Meryl Streep De la mismísima Meryl Streep Y ya la confirmaron O bueno Ya casi es un hecho No sé si ya firmó Para hacer la máquina Con Gael García Y con Diego Luna Para streaming Una serie Así que mira Muy calladita Y esta mujer Poco a poco Poco a poco Está haciendo proyectos Más y más Y más grandes No es por presumir Y no es por presumir Ella no anda Cacareando Ni nada Puede comentar En sus redes sociales Pero no es de las que A ver Rueda de prensa A ver Infórmales en México A ver Llámalos Ella Trabaja 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 Y sigue Y sigue Consiguiendo Lo que ha buscado Durante muchos Muchos años Y seguramente Llegará Todavía más lejos Yo le Le aplaudo Un aplauso Medio A ver Este ya mejoró Sí porque El primero Estuvo muy chafasta Parecía Carreada de morena Ya Ya mejoró Ay ahorita Que mencioné a morena Bueno Laura Zapata Ya sabes la historia De lo que dijo Que los mexicanos Éramos huevones Ya sabes toda esa historia Pero ya no aguanta El bullying Tuvo que recurrir A pedirle ayuda A su hermana Talía Y concretamente Le da miedo Cómo pueda Comportarse Yolanda Andrade Me queda clarísimo Que Pues Le tiene miedito A Yolanda Andrade Y tan es así Que le dijo A Talía Que por favor Ya controle A su amiguita Porque le tiene miedito Ay Es que la pollicita Me dio miedo Bueno Es que Yolanda Andrade No es tan payasita Yolanda Andrade A mí me parece Que sí es de armas tomar Donde creo que Volvió a cometer un error Yolanda Digo perdón Laura Zapata Es en dar tantos detalles Menos es más Con que hubiera dicho Le voy a decir a Talía Que controle a su amiguita Y porque la verdad Siento que es una persona Muy agresiva O es una persona De armas tomar Hasta ahí Pero Pero nuevamente Creo que se fue de boca Porque dijo que Yolanda Andrade Es una persona Muy peligrosa Y se han salido Unas cosas tremendas Me da pavor Me da miedo Tengo miedo De su familia De su papá De su hermano Yo creo que mi hermana No necesita Ese tipo de sociedad O sea ¿Qué onda Laura? En serio Deja de tanto llorar El papá de Yolanda Andrade ¿Qué no murió? Ya murió ¿No? ¿A qué anda metiendo Al papá que ya falleció? Así fatal 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 De hecho Recuerdo una vez Que ofreció una entrevista Déjenme acordarme Aquí Creo que fue Creo que fue López Dóriga Y ahí le confesó Hace como ¿Qué será? Tres años Le dijo Yolanda Andrade Que estuvo a punto De suicidarse Hace varios años Por eso me acuerdo Que el papá ya murió Porque tuvo Varios problemas Emocionales Después del fallecimiento De su papá Porque aparte Había tenido ahí Algunas diferencias Con el papá Y dice que intentó Quitarse la vida Con un arma de fuego Y que finalmente No funcionó Al momento de jalar El gatillo ¿No? Eso le confesó Hace como tres años Por eso digo A ver A ver A ver A ver Laura ¿Para qué metes A una persona Que ya murió? Mejor sea agradecida Como yo en este momento Que le quiero agradecer A Alma Cebedo Gracias Que me hizo un donativo Este fin de semana Muchas muchas gracias Te mando Donde te los quieras acomodar Gracias por tu donativo Y yo aprovecho Para ir al corte Y regreso El mejor tributo A Queen Dios salve a la reina Revive Los grandes éxitos De la banda legendaria Queen Auditorio Telmex 7 de septiembre 21 horas Boletos en taquilla Y Ticketmaster La primera compañía De dragas De ballet folclórico En nuestro país México de colores Un espectáculo Que resalta La grandeza de México Combinado con cabaret Sátira Y mucho humor Conjunto Santander 22 de octubre Boletos en conjuntosantander.com El amor Es para todos Y háganle como quieran GNP presenta The Silence of Sound En Conjunto Santander Con Alondra de la Parra Y Gaby Muñoz Chula de Clown Un espectáculo audiovisual Sobre la belleza Y el poder de la música Con la orquesta Sinfónica de Minería 9 y 10 de septiembre Boletos en conjuntosantander.com Ballet folclórico de México De Amalia Hernández La compañía de ballet folclórico Más importante de México Regresa a nuestra ciudad Para celebrar 70 años De trayectoria Con un espectáculo Lleno de color y tradición 24 y 25 de septiembre Conjunto Santander Ven a celebrar El orgullo de ser mexicanos Boletos en conjuntosantander.com Y continuamos aquí En las locuras de Viborilda Gracias por acompañarme A este podcast Si tú no te has suscrito Porfa Mira Ahí donde estás En este momento Dice suscribirse Es un letrero rojo Con letras blancas Que está exactamente En medio de tu pantalla Nada más le das clic Y ya Ya quedaste Y luego ya Después te aparece Una especie de campanita Y dice notificación Si quieres que te llegue Cada que yo suba algo Que te informe Que te llegue como un mensaje Entonces le das ahí también clic Y te avisa exactamente Cuando subo Algunas cosas Me daría muchísimo gusto Que me echara la mano Para tener más suscriptores Que me acompañaras O que si prefieres Bueno Me sigas en Twitter Arroba Viborilda Sigue O en Facebook Viborilda Y Bete Hernández Estoy en Instagram Se los he dicho varias veces No entro casi nunca Pero estoy como Vibobete Si también se les ofrece Se les ocurre O andan de humor La primera es con V Vibobete Ok Y ya que estamos hablando De mujeres O de personas conflictivas Que les encanta el pleito Que les encanta amenazar Que se sienten como intocables Pues vamos a hablar De alguien que se ha sentido Intocable durante muchos años Porque Patti Chapoy Lo ha protegido A pesar de los pesares Obvio Sabe que es una pieza Importante del programa Daniel Bisoño No porque sea muy bueno A mi no me parece muy bueno Sino porque es El que se atreve a decir Lo que muchas veces La señora le dicta que diga Porque nadie más Se atreve a decirlo Y en otras ocasiones Él lo dice Porque le da la gana Simplemente Daniel Bisoño Se ha caracterizado Por hablar muchas veces Sin pensar O sea De decir lo que le viene A la cabeza Y por eso se ha metido En varios problemas Porque no sustenta Sus comentarios O no aclara Que es solamente su opinión Y a veces los da como hechos ¿No? Y se ha peleado muchas veces También en Twitter Ha ofendido a seguidores De una manera Que una persona pública No debería hacerlo Etcétera Etcétera No sé Por qué razón Empezaron a atacarlo Esa parte la ignoro Pero él Contestaba en su Twitter Y no es que yo lo siga Y esté checando Y está el pendiente Pero fue nota Fue motivo de comentario Que él Llegó un momento Que dijo ¿Saben qué? Ya no le piquen Porque si no Voy a hablar Y si hablo Voy a decir Toda la clase De marranadas Que me hicieron Todo apunta Insisto A que se refiere A la señora Sandra Smester O Smester Que fue la directora De contenido Hasta hace algunas semanas La que quedó Cuando murió Alberto Ciurana Que era del equipo De Alberto Ciurana Y ni Alberto Ciurana Ni esta señora Querían a Daniel Bisoño De hecho El mes que Daniel Bisoño Estuvo fuera de circulación Dicen Que se debió Precisamente A un castigo Que le imputaron Ese grupo ¿No? El grupo de Ciurana Y de Sandra Smester O Smester Y yo pregunto ¿Por qué te castigaron Un mes? Porque la regaste Maestro Porque no maduras Porque te sientes Intocable Y porque te has hecho Una persona Súper soberbia ¿Ya por eso Vas a hablar Según tú De las marranadas Que te hicieron? De hecho Creo que se tardaron En sacarte de circulación O sea A Daniel Bisoño Lo debieron haber sacado No de circulación Un mes Lo debieron haber sacado De ventaneando Hace mucho tiempo Por todas las regadas Que ha cometido Precisamente En este pedestal En el que se encuentra Donde la soberbia Es casi casi Su mejor compañera Y siguió diciendo Si yo hablo Arde Troya Pronto saldrán A la luz Todas las marranadas Y perversiones De este ser De estos Habla en plural De estos seres Tan nauseabundos Perversos E incapaces Cuando yo cuente Todo Se quedarán Sin trabajo Toda Su marrana Vida O sea O sea No aprende Las lecciones Toda Su marrana Vida Eso le tendría Que decir La señora Sandra Smith Porque ella Porque ella Podía haberlo Corrido Ella pudo Haberlo Corrido No sé Si ahí Lo defendió De tal manera Patty Chapoy Que por cierto Estaba viendo Un pedacito De una entrevista Con Mara Patricia Castañeda Donde creo Que por primera Vez Seguramente No la primera Vez Pero Patty Chapoy Admite Que Daniel Mis sueños La riega Que ya tiene Que madurar O sea Es un tipo Que ya se acerca A los 50 años De edad Y sigue comportándose Como si tuviera 15 Y ahora que trae Novio Este Joven Y que adelgazó Mucho Y se viste Ya Como más Acá Más fashion O lo que él Cree que es más fashion Pues Se siente Que no lo alcanza Nadie Que nadie Lo puede tocar Y que Él va a salir De ventaneando Solo que se muera Esa es la sensación Que a mí me da Daniel Mis sueño Por eso No tiene freno Porque nadie Le ha dado Un estate quieto Pero en serio ¿Sabes qué? Te vas del programa Seis meses Salvaste de la señora Maldito Y el que no se salvó De la vergüenza Fue de The Weeknd Que la pasó muy mal Tuvo que cancelar El segundo De los dos conciertos Que tenía En el Sophie Stadium ¿Qué fue lo que le pasó? Empezó a cantar Y Se quedó Mudo O sea Ya no le salió la voz Lo que yo leí Porque no estuve en el concierto Es que ya no le salió la voz No que le salió así Como no Que no le salió la voz Aparentemente Tuvo un desgarre En las cuerdas vocales Aparentemente Eso fue lo que le pasó De hecho Después dio la cara Si se la entendía Si se la entendía Si hablaba Estaba muy avergonzado Y dijo que bueno Literal 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 Pues le pasó Lo que a Alejandro Fernández Se le fue la voz Se le fue la voz Y obviamente Pues van a tener que verificar Que es lo que ha pasado Yo sé de artistas Que no voy a dar nombres Porque me lo dijeron Él en particular O sea No Weeknd El que les voy a hablar Me lo dijo En petit comité De amigos Y no voy a dar La fuente Pero sé de un cantante Que estaba Literal Trabajando En un concierto Estaba dando su show Y de repente Empezó a sentir Un dolor horrible Y a escupir sangre O sea Sangró las cuerdas Así que Si ocurren cosas así Ojalá que sea leve Lo de Weeknd Que nada más Sea cuestión de descanso Y que no Que no sea algo mayor Porque él vive de su voz Y eso sí Está muy Muy cañón Debe estar Preocupadísimo Preocupadísimo Porque Lo peor que le puede pasar A un cantante Es que se le vaya la voz Como lo peor que le puede pasar A un actor En una obra de teatro Es que se le olvide el texto Que no sepa qué hacer Ni a dónde ir Debe ser lo peor Que le puede pasar A alguien Creo yo No sé Ustedes pueden opinar Ahí Y también este fin de semana Estuvo por aquí Por México Bueno por la Ciudad de México Nicole Kidman Fue invitada a un evento Que se llama México siglo XXI De una fundación De Carlos Slim Y ella fue A emitir una conversación Bueno dio una plática A los jóvenes Para obviamente Primero para hablarles De su vida Y en segundo lugar Perdón Para instarlos A ser mejores Una mujer Que se comportó De una manera muy sencilla Muy muy sencilla Se le vio comprando Queso Oaxaca Bueno yo supongo Que era queso Oaxaca Pero se le vio comprando Queso en una de estas camionetas Que se ponen Que normalmente Es de productos de Oaxaca No sé si en México también Y en otra toma También se ve Que está platicando Con Mijares Que por cierto Mijares se ve súper chaparro Porque Nicole Kidman Mide como 1.90 Y yo le calculo A Mijares No he checado su estatura Pero lo conozco en persona Yo le calculo A Mijares 1.75 de estatura Por 1.90 Si se veía mucho más grande Nicole Kidman Pero ahí estaban platicando No sé si Mijares Fue a la plática A la conferencia Pero ahí andaba Y con ello demostró Por lo menos en México Y durante su estancia En este país Que ella es Todo Menos una diva Antes muerta Que sencilla No Eso no le queda Que sencilla Eso sí Eso sí le queda Porque se portó Muy muy sencilla Y una de las cosas Importantes que dijo Fue Vayan y cambien al mundo Pero por favor Sean empáticos Y amables Traten de ver las cosas A través de los ojos De los demás Traten de ver las cosas A través De los ojos De los demás Eso está muy bonito Para que luego No la rieguen Y no vayan a salir Con las colgadas De ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lastimaste a tu compañero? Estoy agarrando señal carnal No vayan a salir Con una colgada de esas No estoy agarrando señal carnal Y por eso no me di cuenta Por eso no me di cuenta Bueno yo ya agarré señal Pero ya me voy Ya me voy Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Gracias Gracias por haberme acompañado Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Pues felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional Esta temporada De las locuras Si les hace De lasります De las locuras No les hace